Música El Centro Comunal de Nanajo Dulce, Escuela, Liceo y Cervantes Estamos huérfanos de autoridades Porque antes de comenzar el año escolar La comunidad estaba en lucha para que revivieran el centro Y lo que hicieron es que nos cancelaron todos los que estaban Y estamos sin consejos, sin nada Entonces con el protocolo que hay Ahora que no se puede iniciar el año escolar Porque los niños, nadie va a manejar a los niños A donde no hay limpieza Hace ya una semana que las clases iniciaron Nuestro centro no se ha podido comenzar Porque en nuestro centro no hay consejer No hay un portero No hay un sereno Falta personal administrativo Entonces nosotros tenemos más de tres años en esta lucha Desde que la autoridad de nueva comenzaron Le dimos seguimiento Todavía una de las fechas que ni siquiera han ido al centro A ver cómo es que está el centro Y la escuela de Naranjo Dulce abajo Y el Liceo Miguel Cervantes Entonces, en vista de eso La clase en nuestros centros no iniciará Ni de manera presencial ni de manera virtual Raúl Saúl Música 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 Gracias.